¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer esta noche? ¿Vamos a salir a rumbear o nos quedamos en mi cuarto? Yo estoy pa' hacer las dosis contigo No me en qué problema nos metimos Yo estoy acostumbrado a los líos y tú también ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer esta noche? ¿Vamos a salir a rumbear o nos quedamos en mi cuarto? Yo estoy pa' hacer las dosis contigo No me en qué problema nos metimos Yo estoy acostumbrado a los líos y tú también Elegante que lo que ella le gusta mi estilo Y mi churro me busca porque tengo el filo en lo oscuro Seguro que está planeando algo pa' hacer Yo siempre llevo pa' aprender Hacerlo con ella bajo la estrella Fumando y tomando de la botella Me mira y me dice vamos con esa Conmigo nunca se va a hacer la bella Me dice que soy su daddy Tengo la nota de adentro del party ¿Cuál es el plan esta noche que sale? Vamos a gastar no importa cuánto vale ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer esta noche? ¿Vamos a salir a rumbear? ¿O nos quedamos en mi cuarto? Yo estoy pa' hacer las dosis contigo No hay ni que problema nos metimos Yo estoy acostumbrado a los líos y tú también Y se acercó en mi pelo y tuvimos que hablar Rompiendo la pan, perro en barracata Después de la disco nos fuimos pa' el hotel Siempre hacemos tío porque no es lo simple Y cuando me miras así Yo me pongo nasty, me salto más a ti Con esta carita tengo que hacer así Esa mami tanto como yo Está enamorada y quiere, quiere Y yo le voy a dejar Y cuando me pruebe No va a querer probar a más nadie Si yo soy tuyo Lo que empecé es culpa mía No hay que dar explicaciones Vamos a pasarla bien Si yo soy tuyo Lo que empecé es culpa mía Baby, guárdate mi nombre Por si quieres volver ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer esta noche? ¿Vamos a salir a rumbear? ¿O no quedamos en mi cuarto? Yo estoy pa' hacer las dosis contigo Mami, ¿en qué problema nos metimos? Yo estoy acostumbrado a los líos Y tú también ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer esta noche? ¿Vamos a salir a rumbear? ¿O no quedamos en mi cuarto? Yo estoy pa' hacer las dosis contigo ¿En qué problema nos metimos? Estoy acostumbrada a los líos Y tú también Este es el sonido de... ¡Es mi DJ!